La finalidad es informar a la población más o menos lo que ya le debimos a entender con el escrito en las facturas. Todas las negociaciones que venimos haciendo hace seis años, que es la prioridad nuestra, es el recambio de red, porque nos preocupa la llegada del acueducto y es algo que va a ser en beneficio de la comunidad. En este momento, bueno, ya se ha conformado la unidad de gestión que está integrada por el intendente municipal, con colaboradores, el presidente del Consejo Deliberante y gente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. Bueno, hemos, de los pasos que venimos haciendo, el 4 de febrero hicimos la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa, en la cual se aprobó el balance general. También se hizo el recambio de la comisión directiva, porque hubo tres o cuatro integrantes que se retiraron y, bueno, y tenemos gente nueva. La misma está integrada con, yo como presidente, Jorge Latuz como vicepresidente, Alejandro Breusa como secretario, Carlos, el doctor Carlos Fruto como prosecretario, Daniel Clenzi como tesorero y Daniel Barbalia como protesorero. Están los vocales titulares, que es Miguel Corsini, Miguel Maglia y Julio Noro, y los vocales suplentes, Orlando Luengo, el ingeniero, y Omar Poda. Y como revisores de cuentas, Rubén Odazo y Carrel Claudio. Y esa es la nueva comisión que se ha conformado para regir los próximos tres años a la cooperativa. También en esa asamblea se pidió la autorización para iniciar el recambio red, que es uno de los primeros pasos. La escasa concurrencia es lo que siempre decimos. Por ahí la gente se embronca en contra de la cooperativa por distintas circunstancias. Y, bueno, nosotros decimos que la asamblea es lo mismo que la puerta de la cooperativa está todos los días abierta para cualquier consulta. Y también la asamblea, como la audiencia pública. Y vemos que la gente no concurre. No sé por qué, porque es el ámbito especial para sacarse todas las dudas que uno tenga. Siempre le decimos, la cooperativa es de todos los asociados. Nosotros somos meros administradores de los fondos de la cooperativa. Y llevamos adelante los planes que es el objetivo, que es el recambio de la red. Bueno, ahora Alejandro les va a pasar a dar el informe de la audiencia y todo lo demás. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el presidente, se hace todos los años, tanto para el aumento de tarifa, como en este sentido, para el tema del recambio de red, es obligación hacer una audiencia pública, en la cual la cooperativa expone los proyectos y, por supuesto, la gente está invitada a sacarse todas las dudas que tengan para una mejor y mayor información. Esa se llevó a cabo en días pasados y, bueno, hubo escasa concurrencia, como dijo el presidente. Pero, bueno, todos los pasos legales se dieron y en esa audiencia se pudo determinar los pasos a seguir. En cuanto a eso, podemos decir que todo va a estar regido por una unidad de gestión que la cual, entre otras cosas, determinará el valor a futuro de lo que se cobrará para el recambio de red. El valor aún no está determinado, por distintas circunstancias. Se había dado un valor hace un tiempo atrás, aproximado. Esos valores, evidentemente, van a estar consensuados por esta unidad de gestión. que, bueno, que eso tuvimos días pasados una reunión en la cual se estuvieron viendo variables que, como todos saben ustedes, el tema inflacionario es el que más pega a esta sociedad. Y, bueno, eso quedó ahora en manos del Consejo, en el cual primero se debió haber tratado en comisión y luego, seguramente, en una sesión, en las sesiones que ellos están todos los jueves capacitados para hacerlo, se van a determinar los pros y los contras, distintas situaciones de los contribuyentes, pero todavía no tenemos un monto para el cual decir este es el monto que va a ser. Por supuesto que tiene que ser un monto que atienda todas las realidades de la sociedad sancardina. Así que va a ser responsabilidad de los integrantes de este Consejo de Administración, de esta unidad de gestión, sacar el costo más beneficioso para hacer la obra, pero así también el costo que menos influya en el presupuesto de la gente. ¿En principio lo aborda el Consejo Municipal o todo el Consejo de la unidad de autogestión? No, lo que hace el Consejo, las reuniones del Consejo es discutir, por supuesto, el monto porque representan a la comunidad. Después el monto final va a estar determinado por la unidad de gestión. la Intendencia, integrante de la Intendencia, integrante del Consejo e integrante de la cooperativa. Este sería un monto aparte de lo que uno se paga, digamos, por el servicio de agua potal. Estamos hablando puntualmente de la obra del recambio de retiro. Este monto que en algún momento se determine se va a sumar a lo que es el servicio de agua potal. Exactamente, porque esto está contemplado como un aporte de capital para poder hacer la obra. Porque ya dijimos en otras ocasiones que nos está vedado por distintas circunstancias el acceso a créditos. Por lo tanto, para poder hacer la obra y empezarla de una vez por todas, para mejorar la calidad de vida del San Carlino, se hace por este sistema. Esto es algo que por ahí la gente de todos tenemos que entender que no es algo que se quiere hacer, es algo que se tiene que hacer. Se debe, exactamente. Se debe hacer. Se debe hacer por una cuestión de, ya dijimos, de cómo está la red de agua en la ciudad de San Carlos. Que es un anhelo que tenemos de hace mucho tiempo atrás, haremos 5 o 6 años, volvemos a repetir, y que queremos de una vez por todas plasmarlo. Porque tenemos las herramientas, los empleados para poder llevar a cabo la obra. Y el asesoramiento técnico y contable para poder llevar a cabo esta obra. Y la llegada del acueducto también es... Y la llegada del acueducto. Este aporte de capital se va a cobrar con la misma factura del agua potable. La única diferencia es lo que sale del agua potable se seguirá manejando acá. Y lo que es aporte de capital va a una cuenta que va a ser manejada por la unidad de gestión. Eso completamente aparte va a llevar a la contabilidad y la unidad de gestión va a ser la que va a manejar eso. ¿Existe alguna posibilidad de que haya alguna suerte de acuerdo entre órganos que imparatito, digamos, consejo, municipio, a través del interdente y la cooperativa, de que se vaya actualizando esta cifra con el índice de salario, con los procesos inflacionarios, para que sea automatizado cuando va a ser la suba anual y no haya idas y vueltas para tranquilidad incluso de la propia obra? En este momento te diría que el pensamiento es iniciar con una cuota y bueno, y a medida que avance se verá si hay mucho desfasaje en la inflación, bueno, se verá una manera de ir ajustándolo, pero siempre adecuarlo al bolsillo de contribuyentes. Por lo que se da a entender ya es un hecho que lo vamos a pagar los contribuyentes a la obra, no es que va a venir algún recurso extraordinario de la provincia o se siguen gestionando eso? Algunas gestiones se están haciendo, sí. De parte nuestra también porque ya lo habíamos explicado de que con la intervención de la municipalidad vinieron del gobierno provincial, hicieron un mapeo de la ciudad, se determinó cuál era la zona de empezar la obra y en eso nos vamos a basar. Bueno, cada tanto hacemos unos llamados a ver si sigue, se puede seguir gestionando algo en la provincia, también hay unos concejales que averiguaron, están averiguando a nivel nacional, nos pidieron el tema de los planos y todo eso para mandarlo a Buenos Aires a ver qué posibilidades hay. Así que algunas diligencias se están haciendo en ese sentido. Oportunamente la municipalidad anunció una inversión de 5 millones de pesos. ¿Ya esa obra ha sido ejecutada? Sí, sí, la verdad que sí, con Lalo hemos ido a cuando se licitó y bueno, en ese sentido ahora tenemos que agradecer a la intendencia que hizo una compra de 5 millones supuestamente para el comienzo de las obras de ese plano donde la provincia indicaba que era de mayor pérdida. ¿Esta tarifa va a ser igual para todos los contribuyentes como decía Lalo? ¿Se va a buscar una tarifa lo más accesible posible? ¿O se habla tal vez de la posibilidad de ser bueno, para jubilados algo diferenciado que fue uno de los planteos que hubo en la audiencia? ¿O va a tratar de ser, digamos, igualitaria? No, en ese sentido vamos a tratar de atender un poco a todas digamos esos sectores de menor capacidad adquisitiva vamos a tratar de tenerlo en cuenta a la hora de iniciar la obra. Bien. Otra cosa que queremos destacar es que la cooperativa ha sido elegida y gracias en este sentido a la muy buena relación que tiene el presidente con un grupo de asesores de la Universidad de Nación del Litoral y a través de la figura del ingeniero Trava en un proyecto que está financiado por Naciones Unidas y más que financiado está promovido por Naciones Unidas y financiado por la Unión Europea que es un sistema para el mejoramiento del sistema de distribución de agua para aquellos prestadores de agua en esta oportunidad se hizo una comisión integrada por profesiones de la Universidad y que ellos eligieron como a la Municipal de Santo Tomé como el socio principal y a cuatro o cinco socios adherentes en los cuales estaba Montevera Sauceviejo San Carlos y Recreo y Recreo reúne a todas cooperativas que tienen problemas comunes el recambio RE es común a todas ellas y este este programa es digamos un programa que intenta intentar mejorar la calidad del servicio para eso forma hay capacitaciones de personal hay compra de instrumentos por ejemplo uno de ellos que está digamos al caer es un detector de fuga que eso es importante en nuestro caso pero para todas las otras cooperativas detectar aquellas zonas donde la red tiene mayores pérdidas eso que nos va a facilitar detectar qué lugar está en peores condiciones y arredar ahí eso es ahorro en tiempo y en recursos este convenio se va a firmar a la brevedad por un lapso de 36 meses renovables seguramente si viene más dinero de la Unión Europea esos dineros van a estar administrados por esta comisión de la Universidad del Litoral y lo importante es que para la cooperativa eso no tiene ningún costo solamente recursos en este sentido en alguna oportunidad habrá que hacer una reunión informativa o de capacitación nos preguntan si nosotros tenemos alguna instalación disponible para ello como verán esta es una nosotros diríamos que sí y acá sería la reunión por ejemplo nosotros tenemos gente muy capacitada para la electrofusión hay tal vez cooperativas que no tengan esa capacidad para hacerlo nosotros mandaríamos a nuestros empleados para que den capacitación o para que le ayuden a hacer tal obra o sea es una digamos es un grupo solidario en el cual con problemas comunes tratan de avanzar para capacitar para saneamiento para una mejor distribución y una mejor administración de los recursos de las cooperativas eso es importante darlo a conocer a la sociedad porque no solamente es esto sino la capacitación que vamos a tener ¿hay una idea de cuándo se empezaría a cobrar esta cuota de capital o cuándo se empezaría a borrar contribuyentes si hemos estado digamos a la espera porque ahora el consejo del liberante que tiene la potestad es decir tienen que tratarlo ellos y veríamos a ver qué cuota cobraríamos y bueno después sacar la ordenanza es decir estamos a la espera de la reunión del consejo del liberante del liberante